¡Gracias! 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 A todos y cada uno de ustedes, los que nos acompañaron en el viaje, los que nos llenaron las redes sociales con sus mensajes de apoyo, los que siguieron el concierto en directo, los que se nos van a cinco minutos para colapsar con el entorno móvil y los de mensajes de pasaje de la rueda, a los que nos recibieron con los manos abiertos cuando regresamos, los que llenaron las plazas rodeadas el día del extremo de fiesta y a todos que de una manera u otra han estado siempre recordados, reciéndonos el calor de nuestra casa. Por todo esto, el corazón de todos los miembros vamos parte de esta asociación. En su banda, solamente resuelve una palabra, cada vez más. Y la palabra es gracias, gracias y muchas gracias a todos los miembros. Bueno, pues gracias a estas palabras que nos ha dado Luis Miguel Gómez, ya vamos a dar comienzo al concierto que en la banda de la institución musical cuando se falla nos va a fracar esta mochila. Nos van a interpretar Paco Molero, Paso Doble de Ernaola, Images de José Suñero de Dola y Ángeles de la Arquitectura de Frank Richel. Les dejo ya a nuestro director, Dordoguer Sanz Madrid. Gracias. 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 Gracias.